Bueno, buenas noches, vamos a hacer con la última parte, que viene a ser hongos y parásitos. Vamos a empezar con los hongos. En general, siempre recordad que son células eucariontas, a diferencia de las bacterias que son eucariontas. Tienen que recordar que la característica principal son dos, que tienen paredes rígidas. Esta pared va a estar constituida por tres proteínas. El manano, que viene a ser esta proteína de cubierta externa. El lucano, que viene a ser estas proteínas de enlace. Y la quinina, que viene a ser esta proteína muy similar a lo que viene a ser la queratina del cuerpo. Ahora, respecto a su membrana celular, tienen que recordar que es una membrana biológica. Pero la diferencia es que el ácido graso que usan o el lípido que usan para estabilizar la membrana es el ergosterol. La diferencia de las células animales, que es el colesterol. Su reproducción es variada, puede ser asexuada o sexuada. Lo más importante es su forma, pueden ser levaduras, que pueden ser de esta forma. Hifas, que son filamentosas. Hifas, que vienen a ser levaduras, pero que se mantienen unidas. Y los dimórficos, que pueden variar su forma entre hifas y levaduras, a pesar de las condiciones del huésped. El diagnóstico, el pilar va a ser diagnóstico de hongos es KOH. El cultivo es agar-saburoz. Y hay una tensión especial, que es la tensión china, o de tinta china o tensión india, que es para hacer diagnóstico de criptococo encapsulado. Vamos a empezar con aquellos hongos que tienen infecciones a nivel superficial y subcutáneo. El primero tenemos aquellos que afectan tejidos queratinizados. En general tenemos dos. Las tinias, y lo que viene a ser la pitiriasis versicolor. Lo que tienen que recordar de acá, es que el responsable de la pitiriasis versicolor es la mazalesia purfur. En general es una levadura. Lo importante es que el cuadro clínico es una lesión hipocrómica, con signo de uñado. Así que yo rasco y van a salir. Y cuando yo le hago la parte de KOH, lo que voy a encontrar es este cuadro, o este patrón, en espaguetis y albóndigas. El tratamiento es tópico, va muy bien con azoles, o puede usar sulfuro de selenio tópico para hacer el tratamiento. Importante está más que todo asociado a hombres, y sobre todo a hombres en edad joven, o sea lo que viene a ser adolescentes, donde haya mayor cantidad de glándulas, estos sebáceos. Es por eso que le encanta estar estas lesiones a nivel del tronco, ya sea en pecho o espalda. Ahora pasamos a los más famosos dermatofitos o tinias. En general, estos tres hongos son los que me van a generar el hematofitos, el microsporum, el trichofiton y el epidermofiton. En general, lo que tienen que recordar es que el trichofiton está en general en todo. Esto es el general que le pide el epidermofiton y el que no puede estar en uñas, el microsporum. Respecto al cuadro clínico, tenemos si es en cabeza, tiniacapis, si es en cuerpo, es tiniacorpuris, si es en la parte genital, es tiniacrusis, si es en el pie, es tiniapedis o pie de atleta, y si es en la uña, se llama onicomicosis, tienen que recordar que son lesiones anulares bastante proriginosas, ya, y eritematosas. El diagnóstico es KOH y lo que busco son IFAS. Defecta al tratamiento, el tratamiento va bien con azoles tópicos y para el caso de las onicomicosis, se necesita tratamiento de larga edad con hidraconazol o beniterminafina, que es el tratamiento de elección. Pasamos a las mucosis subcutáneas, el ejemplo típico, y como ya van a dar cuenta a partir de ahora, van a ser lo que son hongos dimórficos. Como todo hongo dimórfico, la forma ambiental de la esperotrix es IFAS y la forma que genera la enfermedad son levaduras en forma de cigarrillo, ya. Lo importante de acá es que nos va a dar un cuadro clínico, que es la enfermedad de la rosa del jardinero. El cuadro típico es un jardinero que viene con una lesión que se llama omicetoma, que es una acumulación de este hongo en la parte subcutánea, luego de haberse hincado con una espina de, sobre todo de rosas, y con una linfangitis resaltante, ya. Y también puede generar en inmunosuprimidos una esperóticosis pulmonar. En general, para la situación subcutánea es solo clínica, y para la forma pulmonar, si o si tengo que hacer un cultivo de esputo, buscando esto, ya. Respecto al tratamiento, en general va bien con intraconazol o anfatericina. Después vamos con los hongos sistémicos. Hongos sistémicos, el primer ejemplo que tenemos es el blastinomises dermatifitis. Dermatifitis, lo importante que tiene dermatitis, tidis, lo que tienen que recordar de esto, que como casi todos los hongos que penetran son hongos dimórficos, como casi todos son hifas a nivel ambiente, y la forma de tejido van a generar una levadura grande, como podemos ver acá. Respecto a su cuadro clínico, va a generar la blastinomiscosis, que puede tener dos cuadros. Uno sistémico, que va con un cuadro pulmonar agudo crónico, y lesiones cutáneas de mal aspecto, con necrosis y fibrosis. Respecto al diagnóstico, puede hacerse por tinción de la desputo, para la función pulmonar, o a nivel cutáneo con raspado. El tratamiento principal es citraconazol o anfatericina. Vamos al más importante, las micosis sistémicas, al menos en Perú, que es la citoplasmosis, que es un hongo dimórfico. En general, se puede ver esto, que es una levadura pequeña intracelular con un halo. Esto es por un efecto de refrigencia. Y a nivel ambiental, lo que voy a encontrar es esto, ifas aceptadas. Estos son los dos ejemplos. Uno a nivel de cultivo y otro a nivel de tejido. Respecto al cuadro clínico, puede ir desde un espectro asintomático a cuadros pulmonares agudos y crónicos. Importante esto, que puede desencadenar a una lifadopatía mediastínica con hepatosplenomegales y lesiones calcificadas mediastínicas en la radiografía. El diagnóstico al ser un hongo que puede estar a nivel intracelular, puede ser diagnóstico con tionienza o puedo generar hemocultivos. Y lo que busco son levaduras intracelulares. En general, en ninguno competente, no necesita tratamiento. Y en caso de que sea un paciente que esté con un cuadro clínico severo o inmunocomplementido, el diagnóstico de lesiones intraconazol y segunda elección apotericina. Importante que a este hongo le encanta estar cuando hay un CD4 menor de 100. Después vamos con las coccidias. En general es un hongo dimórfico. Lo importante de acá es que en su forma, o la forma en tejido, tiene una forma de una esférula grande con paredes redondas, como se ponen acá, y que tiene una endospora uninucleada. Ya, importante va a ir con el cuadro clínico que es la coccidomicosis o fiebre del valle o fiebre del valle de Joaquín. En general es un cuadro clínico que se hace a cuadros de EPOC y que va con el ítem asmodosos. El diagnóstico es por la biopsia buscando esta esférula con endospora uninucleada o montaje buscando el KOH para buscar las hifas aceptadas. En general, como casi todos los hongos sistémicos, si hay pacientes con inmunidad normal, se autolimita. Y en los pacientes con SIDA o pacientes diabéticos o que tengan un cuadro de musopresión, se puede usar anfotericina. Vamos al hongo micótico con micosis sistémica más preguntado y más que todo es por su característica propia, que es que tiene una levadura que tiene forma de rueda de capitán o timón de barco y es el paracocidios. En general lo que va a generar es un cuadro clínico, que es un cuadro desfigurante, sobre todo en la selva, que va con úlceras cutáneas o mococutáneas crónicas. En general el diagnóstico es por KOH buscando esta imagen en timón de barco o en rueda de capitán y se puede usar sulfonamida, anfotericina o azoles. Pasamos a otro grupo que son los hongos oportunistas. En el grupo de los hongos oportunistas vamos a tener el cristo-spot al criptococo. En general tienen que recordar el criptococo, que es una levadura con una cápsula gigantesca de uriase o positivo. En general le encanta estar en lo que son desechos de aves de corral o aves en general. Lo que tienen que recordar de acá es que es principal causa de meningitis y meningismo en pacientes con VIH. Y el cuadro clínico es un cuadro de meningitis y meningismo, es decir, sin rigidez de nuca y sin quienes burzinski. Lo importante es que causa una hipertensión endocraniana. Ahora, importante para el diagnóstico, va muy bien con esto, con tinción de tinta china en LCR, ya, o inmunológico o aglutinaciones. En el tratamiento se tiene que usar una terapia bastante fuerte, que es esta anfotiricina, bien con fluocitocina, seguida de fluconazón. Pasamos a otro oportunista, que es el aspergillus. El nombre directo de acá es IFAS en ángulo de 45 grados o ángulos agudos. Tienen tres cuadros clínicos, la que no está asociada al hongo, sino a una reacción inflamatoria, que es la aspergillosis alérgica. Después vemos la que sí es causada por el aspergillus, que es la aspergillosis invasiva. En general, que es una neumonía y que puede progresar a síntomas neurológicos y al aspergiloma. Lo importante de acá es que es un microorganismo catalasa positivo, entonces tiene que cubrirse en pacientes neutropénicos. El diagnóstico para el primero es clínico, para el segundo es por lavado o por bio, y para el tercero es por una parte quirúrgica y sacar el misetoma y hacer el diagnóstico microbiológico de aspergiloma. Respecto al tratamiento, va muy bien con nitraconazol, se puede usar boriconosina o campofaguntina o asperfotericina B. Pasamos al grupo de los cándidas. En general, en los cándidas hay un montón de cándidas, ya sea la gravata u otras cándidas, que son más que todo hongos oportunistas, pero el principal que hay que recordar es la cándida albicans. En general, la cándida albicans va muy bien con fluconazol, es una levadura que genera el gemasín redondo a temperatura de 37 grados y en temperatura ambiente está en forma de pseudoifas, es un hongo dimórfico. En general, el cuadro clínico depende o va mucho, pero lo que tenemos que recordar es que nos va a generar problemas en inmunocompetentes o inmunodeprimidos. En inmunodeprimidos se puede exacerbar por uso de antibióticos o por condiciones que hagan susceptibles a las infecciones. Puede generar lesiones rojas, que son tipo Muget, a nivel de la boca, inflamatorias, tipo Aptas. En pacientes con SIDA, son síntomas de finitarios de SIDA, clase B limitadas a un compartimento, ya sea boca o vagina. Y cuando ya llegan a lugares más profundos como esófago o estómago, ya se consideran finitarios de SIDA. Después tenemos septicemia, en pacientes con inmunocompresiones, cáncer o pacientes que tienen antibióticos por vía intravenosa. En adictos a drogas por vía intravenosa es causa de endocarditis, recuerden, endocarditis por cándida es igual a sacar a la válvula. En pacientes infantes puede generar cuadros cutáneos. En mujeres diabéticas, vaginitis por cándida. Y en pacientes con deficiencia de inmunidad TG per tipo 1 o diabéticos, puede generar candidiasis mucocutánea crónica. Después pasamos a otro grupo de oportunistas, de este grupo que tenemos los sigonimicosis. Tenemos lo más importante al MUCOR, lo más importante de este grupo es que va a generar IFAS en ángulo de 90 grados. Le encanta ir a pacientes diabéticos o con inmunocompresiones, ya sea aquellos pacientes que tienen uso de corticoides sistémicos. De todos los cuadros clínicos, el más importante es cuando genera la lesión a nivel de paladadura o nasal, porque rápidamente progresa un cuadro de encefalitis que desencadena casi siempre muerte. Más que todo es controlar el cuadro que desencadena la inmunosupresión. Se puede o no hacer cirugía o tratar con apotiricina, pero MUCOR en un paciente diabético es casi seguro de muerte. Después vamos a otro grupo de oportunistas, que es la neumonitis girobesin. En general tienen que recordar de acá que causa neumonías, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, sobre todo en pacientes SIDA con C4-200. Importante porque causa la muerte de neumocitos tipo 1 y una proliferación excesiva de neumocitos tipo 2, que al final genera este patrón respiratorio. Importante para el diagnóstico, en líneas generales es por clínica, pero puedo hacerlo por lavado o biopsi, lo que voy a encontrar en dar búsquedas está en neumocitos girobesin. Y en general lo que tienen que recordar es que si hago tensión en plata, lo que voy a encontrar es este patrón en panal de abejas. Responde muy bien a la combinación de sulfas con el bactrin, que es trimetapina, supametosaxón, y si o si tienen que hacer el profilaxis contra este hongo, a todo paciente con C4-200. Con eso acabamos hongos y vamos a la última parte que son parásitos. Los parásitos se agrupan en tres grupos, los unicelulares, los multicelulares, que pueden ser los gusanos y los atrópodos, que quieren ser insectos. De los protozoarios, en general tengo amebas, flagelados, ciliados, icocidias o apicomplex. Y de los hongos, que su nombre son delmintos, tengo los platelmintos, que son tremátodos y séstodos, y los nematelmintos son nemátodos. De los atrópodos pueden ser insectos o arácnidos. Ya lo vamos a hablar de los dos primeros. Vamos a empezar con el grupo de los unicelulares. En general tenemos amebas, ciliados, flagelados y los apicomplex, o coxidias. De las amebas lo que tienen que recordar es que sus formas pueden ser como quiste o como trofosoitos. Trofosoitos, y el ejemplo de acá es la acantamoeba, la entamoeba y la anagleria. Acantamoeba causa conjuntivitis asociado a lentes de contacto. Entamoeba, coli, normal, flora nativa, histolítica, diarrea disentérica. Y anagleria, que es una mueva de vida libre que va a generar un cuadro de encefalitis, rápidamente, una meningitis con encefalitis, que regresa rápido y no responde al tratamiento habitual. Después tenemos los ciliados. De los ciliados el único ejemplo es el valantidium, valantibocólico, que voy a decir diarrea disentérica en criadores de cerdos. Tenemos los flagelados. Los flagelados tienen gran movilidad. Ejemplos. Tenemos aquellos que infectan a nivel gastrointestinal urogenital, gastrointestinal diardia, urogenital, la tricomona, y los que les gusta estar en la sangre, o llegar a tejidos más profundos, que en el ejemplo de acá tenemos el tripanosoma, pero también tenemos a tejidos lo que viene de ser la leishmania. En general de estos tenemos la forma no flagelada o amastigotes y la forma flagelada o tripamastigotes. Por último tenemos los apicomplex, que son parásitos intracelulares. En acá tenemos el ejemplo de aquellos que generan diarrea, criptosporon y isospora. Aquellos que les gusta estar en sangre, que vienen a ser babesia y toplasmodium. Y aquellos que vienen, o están en tejidos, que es el toxoplasma, que les gusta estar en músculo. Respecto a los gusanos, tenemos dos, los nematemintos y los platelmintos, redondos, planos. De los nematodos tenemos los nematemintos. En general tienen que recordar que es el grupo más grande. En acá están el grupo más que todo de los que vendrían a ser los gusanos redondos. Tenemos los geomintos, que vendrían a ser aquellos gusanos que les gusta estar en la tierra. Eso viene a ser las uncinarias, ejemplos de uncinarias son anquilostoma, esto y necator. Después otros gelmintos, vienen a ser el ascaris. Y por último viene a ser el estrogiloides. Ya esos cuatro son los gelmintos. Después de esto tenemos el enterovirus, que hasta cierto punto es un gelminto, pero tiene forma diferente. Después otro ejemplo que tenemos, que tenemos que recordar de acá, es el toxocara. Ya que vamos a verlo más adelante. El trichuratrichuris, que también es un gelminto. Ya, ahí pues pasamos a los platelmintos. Tenemos dos grupos, los cestodos, trematodos, cestodos planos, trematodos, conventosa. De los cestodos tenemos las famosas tenias, tenias del pescaro, difenolor brotium, que es principalmente la tenia que causa anemia de goloblástica porque se consume B12. El ikinococos, ya sea multilocularis o granulosos, que nos va a dar lo que vendría a ser el hidatidosis pulmonar. Y la tenia, que en general nos va a dar la neurocidicircosis, sobre todo la tenia solio. De los trematodos en general vamos a tener varios, pero acá tenemos que recordar tres. Fasiola, que es el más importante, que nos va a dar la fasciolasis. Paragonimus, que nos va a dar el cuadro clínico light TBC. Y la inconsistente esquizotoma, que nos va a dar dos cuadros clínicos. Uno a nivel hepático, que nos va a generar cirrosis por una hipertensión portal presinosoidal. Y uno a nivel de la vejiga, que en días generales puede convivir, pero degenera en cáncer de vejiga. Ahora vamos a empezar con los protosarios de transmisión fecal oral. Lo importante y el más característico tenemos la amoeba disentérica o entamoeba histolística. En general lo importante de esto es que le encanta meterse dentro de la mucosa intestinal y dar cuadros clínicos like esta enfermedad inflamatoria intestinal. En general son lesiones en tipo matraz invertido y pueden dirigirse hacia el hígado y generar abscesos. Ya, abscesos amebianos en forma achocolatada. Respecto al cuadro clínico, importante, tierra disentérica, pero solo en el 30%. En el otro 70% puede ser asintomático. Otra cosa importante que tienen que recordar de acá es que lo que les dije, el absceso amebiano. Diagnóstico es básicamente por examen de heces. Lo que voy a buscar son los quistes con monoatetratenucleados o los tropozoitos. Tratamiento metronidazol, varía si es para diarrea o varía si es para cuadro de amebiano. Después vamos a otro que viene a ser esto, unos apicomplexes, vienen a ser los cristoporodium o isospora. Lo que tienen que recordar es causa principal, causa sobre todo de cristoporidium parvum de diarrea persistente, o sea, más de 14 días en pacientes con sida. Data importante que son microorganismos para ácido alcorresistente como el TBC, como la no cardia. Y el tratamiento es resolver el cuadro clínico de inmunosupresión o dar paromicina en pacientes inmunocompetentes. Entonces, pasamos a los protozoarios. Acá falta una ameba importante que no la puse, que viene a ser la yardia. Lo que tienen que recordar de la yardia es que es un flagelado, también se va por forma fecal oral. Importante de la yardia es que le encanta pegarse a la mucosa duodenal, y en la mucosa duodenal lo que va a generar es un síndrome de mala absorción, y va con un cuadro clínico de esta torrea, solo en un 20 a 30%. La mayoría de los casos va con, de forma sintomática. Importante de la yardia, tienen que recordar, es que para su defensa depende mucho de la secreción de IgA en el tubo digestivo, y una deficiencia en la IgA lo que va a generar es una superinfestación por yardia. Ahora, pasamos a los protozoarios que se transmiten por vía sexual. En acá tenemos de ejemplo la tricomona. Quien que recordar de la tricomona es que puede vivir tanto en aparato genital masculino como femenino. En el aparato genital masculino es más que todo asintomático. En la parte genital femenina lo que va a causar es un tipo de vaginosis. Lo característico es que tiene que ir con secreción amarillo-veadosa-espumosa, y va con colpitis en fresa. O sea, con cuello uterino en tipo en fresa. Lo importante es que se hace por frutis directo. Lo que voy a encontrar es estos protozoarios muy móviles con sus flagelas. Y así en secreción vaginal-uretral, dato importante. Si esto yo lo encuentro en una niña, es muy sugestivo de esto de abuso sexual. Otra cosa importante que hay que recordar de acá es que el tratamiento es metronidazol para ambos, para la paciente y para todas sus parejas. Ahora pasamos a los protozoarios, que les gusta ir en la sangre o en los tejidos. Empezamos con el típico que les gusta en sangre, que viene a ser el agente etiológico de la malaria. Tenemos que recordar que son los plasmodium. En general, todos los plasmodium necesitan vivir en el mosquito, que viene a ser anófeles, o en el hospedero. Lo que tienen que recordar es que el mosquito cuando pica, lo que va a meter a nuestro cuerpo son esparozoitos. Estos dos perozoitos van al hígado, en el hígado van a formar los esquizontes y excepto la serie B-Baxiobae van a formar hipnozoitos. Estos van a vivir y van a al final romper al hepatocito y van a liberar merozoitos. Estos merozoitos van a llegar a los eritrocitos, donde van a generar tropozoitos o esquizontes eritrocitarios. Al final estos van a romper, liberando más merozoitos para infectar otros eritrocitos y algunos van a madurar en gametocitos, que luego van a nacer otra vez o van a contaminar a otros mosquitos para así transmitir la infección. En general, este es el ciclo de todos los plasmodium. Recordar que son aquellos plasmodium que pueden generar hipnozoitos en el B-Baxiobae. Dato importante, la forma infectante es por los oídos, la forma en el hígado es quizontes, la forma propia del eritrocito, trofosoídos, la forma que está libre y que infecta a otros eritrocitos, son los merozoídos, la forma infectante o la forma que contamina o que infecta al mosquito son los gametocitos. Tenemos cuatro plasmodium, los dos primeros van en combo, que es el B-Baxiobae, el falciparum y el malariae. Los tres primeros generan fiebre terciana, o sea, fiebre cada 48 horas, y el malariae, fiebre cortana. Fiebre terciana benigna o igual a decir plasmodium vivax. Fiebre terciana maligna o igual a decir plasmodium falciparum. En general, los dos primeros van bien con cloroquina. En general, todos van bien con cloroquina, solo que el falciparum es resistente a la cloroquina. Y la primaquina es el fármaco que va a liberar o que va a destruir hipnozoitos. Entonces, sí o sí tengo que usar primaquina para plasmodium, B-Baxiobae. Vamos a hacer un resumen, detalles, vamos a hacer un resumen así de grandes rasgos del resto de los protozoarios. Tripanosoma, ya sea el crucio brucei. En general, tripanosoma brucei nos va a dar la enfermedad del sueño, transmitido por la mosca de la arena. La mosca de la arena, la mosca de la arena es para esto, para la ismania. La mosca de la arena, la más importante de esto, tripanosoma brucei, transmitida por la chirimacha, por lo que viene a ser sus heces al momento de picar. Ambos, lo que voy a buscar es el tripamostigote. Date importante, tripanosoma brucei, su cuadro clínico, viene a ser lo que viene a ser la enfermedad de chagas, chagas agudo, sino de romaña, chagas crónico, viseromegalia, así como aplicaciones al sistema de cardionector, como viene a ser esto megacolo. En general, esto es porque al parásito le encanta vivir en lo que es sistema nervioso autónomo, entérico y a nivel del sistema de cardionector, entonces lo que es general es viseromegagales, como el esófago agrandado o lo que viene a ser colon grande, o megacolon. Adicionalmente, puede causarme bloqueos de rama derecha. La leismania, en general, lo que tienen que recordar es que también voy a tener los hemastigotes en el frotis. Entonces, tengo tres cuarentenas clínicas, la forma sistémica, su espónimo que es calazar, que no lo tenemos en el continente, tenemos la forma de la brasilesis, que viene a ser la leismania mucocutánea, y la perubiensis, que viene a ser la leismania cutánea. Y en general, esto que tienen que recordar de acá es que ambos van a generar una úlcera limpia de bordes indurados, o un dolor, ahí donde hago el raspado, voy a encontrar los hemastigotes. Adicionalmente, esto es causado por la mosca de la arena. Después vamos con el toxoplasma. En general, el toxoplasma, que tienen que recordar de acá, es que nos va a generar un cuadro clínico, sobre todo a nivel de ginecología. En general, casi todos estamos contagiados por toxoplasma. Se transmite por las heces, principalmente de gatos, o más que todo, o en los quistes, que están en carne mal cocida. Lo importante de esto es que si una mujer hace prima infección, puede generar defectos congénitos, con hidrocefalia, diferencia de citomalovirus que va con microcefalia, aborto, ceguera neonatal. Pasamos a otro, que es otro protozoario, que es la diferencia de los plasmodium, que es la babesia, que va con un cuadro clínico muy similar al plasmodium. La diferencia es que su vector es la garrapata, que también transmite esto, la espiroqueta para enfermedad de Lyme. Después tenemos la neigleria, que es esto, es una ameba. La neigleria y la cantamueva, la neigleria, lo que tienen que recordar, es que es una ameba de vida libre asociada a meningitis, que rápidamente progresa a muerte. Y la cantamueva es una ameba de vida libre, sobre todo asociada a lo que es conjuntivitis, en personas que se salen de contacto. Con eso acabamos los protozoarios, pasamos a los hongos, vamos a empezar a ver dónde acabamos con los protozoarios, vamos a pasar a los gusanos. Tenemos los nemátodos, en general vamos a empezar con los nemátodos de transmisión fecal-oral. En acá tenemos tres ejemplos principales, lo que es la ascaris, la trichura y el enterovirus. En general, ascaris, el diagnóstico de huevos mayelonados, y trichura trichuris o trichura coli, lo que vienen a ser huevos en forma de barril o con dos protuberancias polares. En general, el ascaris lo importante es que es el ciclo de luz y es el único parásito del tipo gusanos que puede hacer hiperinfestación, o sea, puede reproducirse dentro del cuerpo. Es un geolminto, importante, también tiene forma farifiraliforme y forma rastoriforme. Importante para la hiperinfestación, si uso de forma, en una hiperinfestación se uso esto, albendazol. Omebendazol lo que puede causar es obstrucción. Obstrucción, trichura trichuris, importante en la parte pediátrica porque por su especie de gancho que tiene, se agrega y se adhiere a la pared y esto lo que puede causar es prolapso rectal. Y después tenemos el oxuirus o el enterovirus remuniculares, principalmente que no hace ciclo de luz y puede ser causante de vaginitis en niños. Después vamos a los nematodos que transmiten por penetración de tejidos o de la piel. En acá tenemos las uncinarias. Las uncinarias tenemos dos, el necatoramericano y el angistostoma duodenalis y el estrangiloides. Estos dos lo principal que tienen es que entran al cuerpo, penetran y penetran el tejido, o diré, la mucosa intestinal y generan micro sangrados. Entonces están asociados principalmente a anemia ferropénica o anemia carencial de hierro. Y el estrangiloides estrangiloides estercolaris, principalmente al igual que las otras uncinarias, ingresan al cuerpo penetrando la piel de las plantas, sobre todo en escenas selváticas, igual hacen su ciclo de luz. Importante. Lo importante de esto es que es de los pocos nematodos, que no se trata con mebendazol o albendazol, sino se usa ivermectina. Pasamos al último grupo ya para terminar. Si se dan cuenta, esto es más que todo, recordad datos puntuales. Pasamos a los céstodos, que es igual a decir esto, las tenias. Tenia de la vaca, tenia de la cecilatium, tenia del cerdo, tenia de la cecilatium, tenia del pescado, tenia de la cecilatium, latium, y tenia del perro, que significa cocos multilocularis o granulosos. Me va a generar la tenia cecilatium, me va a generar teniasis, y me va a generar esto, quistes en el animal vacuno, tenia solio, me va a generar la teniasis, que es la tenia dentro del hombre, o nos va a generar, si consumo huevos, esto, la neurocirtisircosis, el difonolatium, o pacificum, lo que va a generar teniasis dentro del cuerpo, y se va a comer B12, y los equinococos, lo que me va a dar es lo que es la hidatidosis, que es la formación de quistes a nivel hepático o pulmonar. ¿Ya? De todo esto, lo que tienen que recordar, esto, que la tenia solio, si yo me como el quiste, voy a formar el bicho, voy a formar la teniasis, y si yo me como el huevo, voy a generar el quiste dentro de mí, y si se forma en mi cabeza, se va a llamar neurocirtisircosis. Igual el equinococos multilocularis, que me genera la hidatidosis, igual, si yo consumo el quiste, que casi siempre lo consumo en la carne, esto, voy a generar esto, genera la tenia, pero dentro del perro, y lo que normalmente pasa con nosotros, es que el perro elimina huevos, y esos huevos, por alguna forma, llegan a nosotros, y generamos lo que viene a ser la hidatidosis, que es la formación de este quiste, dentro de nosotros. En general del quiste, lo que tienen que recordar, que es que tiene su, tiene tres capas, una parte de germación, y en general lo que tienen que recordar, es que tienes, en general que esto se resuelve por tratamiento quirúrgico. ¿Ya? Pasamos a los tremátodos, que son platelmintos con ventosas, en general tienen que recordar estos tres. Desde los tres, el más importante es la fasciola hepática, lo que tienen que recordar, es que ingresan, penetran el tejido, y lo que intenta hacer la fasciola, es llegar al árbol biliar. Le encanta llegar al árbol biliar, y en su proceso, lo que genera, es un aumento de los eosinófilos, y al llegar al árbol biliar, lo que puede generar, es cuadros colestásicos, o pancreatitis. Asociado a consumo de berros, que es lo mismo, consumo de vegetales de tallo corto. Después tenemos el esquizosoma, que tenemos dos variedades, una que le gusta llegar al árbol, que le gusta llegar a la circulación portal, y el otro que le gusta irse a la vejiga. Son los únicos, o es el único parásito en sus dos variantes, que generan cáncer. En el nivel del hígado, genera cirrosis, y en el nivel de cirrosis, que degenera en hepatocarcinoma, y en el nivel de vejiga, que degenera en cáncer de vejiga. Y el paragonimus, importante, está asociado al consumo de caracoles, y va a generarnos un cuadro diagnóstico como una TBC, PPD negativa. ¿Verdad chicos? Entonces, con esto hemos acabado todo, de forma, más que todo, un poco acelerada, por el tiempo, todo lo que es la parte de microbiología. Creo que hemos agarrado gran parte, espero que les haya sido de más utilidad, creo que no es muy común, al menos yo cuando llevé el curso de microbiología, no llegué a tocar casi todos los microorganismos, y es mucho más factible ahora estudiar la parte de infectología por sistemas, una vez que ya sé las partes etiológicas. Eso sería todo. Gracias. 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 Gracias.